El patinaje activa la circulación sanguínea y es un desestresante natural si tú te sientes muy estresado porque no vamos a patinar, sí Hola, ¿qué tal amigos de Havana y Zay? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español Yo soy Pau Díaz Para los que son nuevos al canal, sean bienvenidos No se olviden de suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Subo dos videos por semana, regularmente en miércoles y viernes pero a veces suceden contratiempos como por ejemplo que hay una construcción al lado de mi casa y entonces encontrar un momento para grabar es tremendamente difícil pero dejémonos de dramas, vámonos a lo que nos truje Este video lo escogieron nuestros Patreons Una de las recompensas de ser Patreon de Havana y Zay es que puedes elegir de qué se tratan los siguientes videos y pues yo me pongo a trabajar en eso entonces si a ustedes les urge ver un tema o les urge aprender alguna cosa voy a meterse a Patreon, hay muy padres recompensas y yo creo que van a encontrar algo que les puede gustar A ver, vámonos con la primera Ay, es que el patinaje es muy caro, por eso no me aviento a hacerlo Esta parece ser la queja principal de todo el mundo Mucha gente me deja en los comentarios que no se atreven a meterse a patinar o que no pueden meterse a patinar porque el patinaje es muy caro Les voy a decir que sí, pero no necesariamente Caro si lo comparamos con otros deportes puede ser, pero depende de qué deportes La verdad es que el patinaje no entra en el top 10 de los deportes más caros del mundo Los que están ahí por lo general requieren un caballo o un navío Y esos sí son de verdad, de verdad muy caros Hay aquí varias perspectivas Lo primero es que no todo el mundo quiere hacer patinaje por irse a las olimpiadas O sea, hay personas que lo quieren aprender porque es bonito y les gusta y quieren ejercitarse y quieren aprender a hacer unas cuantas cosas sobre el hielo participar en festivales, a lo mejor participar en competencias locales, etc. No todo el mundo quiere irse a las grandes ligas del patinaje Entonces, si tú lo haces como hobby, de manera como para realizar un deporte para ejercitarte y estar muy sano pues la verdad es que el patinaje sí es caro pero te puede llegar a costar lo mismo que una membresía de gimnasio aquí en la Ciudad de México que un gimnasio con alberca, por ejemplo o un poco menos Entonces, aquí depende mucho de las academias de a dónde vayas Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos una pista que está totalmente subvencionada por gobierno que es la pista de las mujeres ilustres en el bosque de Tláhuac y que ahí pues realmente hay clases muy baratas que pues pueden mediar el hecho de que pues está un poquito lejos Entonces, ya depende de cada persona O sea, sí es caro, pero a la vez no Y también porque si tú vas a empezar a hacer patinaje sobre hielo al principio puedes no comprarte tus patines porque te los prestan un rato en lo que pues te recomiendan unos vas agarrándole la onda, vas viendo si te gusta o no La mayoría de las pistas de hielo tienen ahí sus patines de renta y esos son los que te pueden prestar En cambio, si tú empiezas a patinar sobre ruedas pues definitivamente tienes que o comprar unos o pedir los prestados o algo porque no hay unos patines de renta ahí disponibles como en las pistas de hielo Entonces, si lo ponemos sobre la balanza O sea, sí, pero hay formas como de ir ahí Hay muchas, como nos decía Carla en su entrevista hay muchas maneras como de ir ahí jugando y no sé Echándole galleta todo se puede, digo yo Vámonos con una ventaja El patinaje mejora muchísimo tu equilibrio El patinaje se trata todo de equilibrio Entonces, si tú eres una de estas personas que les cuesta trabajo pues como que mantener el equilibrio puedes intentar ir a patinar y esto te va a ayudar muchísimo a mejorar tu equilibrio Una desventaja es que aunque yo considero que hay maneras de hacerlo sin que sea demasiado caro Otra cosa es que todo es dinero O sea, si yo quiero ir a practicar a la pista pues tengo que pagar mi tengo que pagar mi entrada Si yo quiero competir pues tengo que pagar mi inscripción a la federación y mi inscripción a la competencia Si, además de pagarle al coach para que te entrene, para quitarme tu programa Si yo quiero un vestido nuevo de patinaje pues es dinero Etcétera, etcétera Todo se va sumando Se va sumando Se va sumando Se va sumando Entonces, eso sí les digo que si ustedes quieren meterse al patinaje de lleno y bien entonces sí, sí es bastante, bastante caro Vámonos con una ventajita y esa es que al hacer patinaje puedes quemar muchas calorías Si tú te mantienes a una velocidad constante y haciendo esfuerzo por ejemplo, cuando vamos patzando patzando cuando vamos pasando nuestras rutinas ahí sí puedes llegar a quemar hasta 300 calorías en media hora que es muchísimo Una desventaja tiene que ver con los pies Aunque no se nos hacen pies de bailarina definitivamente que sí se te hacen unos pies muy fuertes y tú dirás ¿Pero por qué es malo que se te hagan pies fuertes? Eso es bueno Sí, pero destrozas tus zapatos mucho más pronto O sea, por ejemplo yo antes de hacer patinaje me compraba unos tenis deportivos cada dos años y ahora me tengo que comprar dos tenis deportivos cada año porque de verdad que terminas por destrozar tus tenis además de que vas a tener pues si vas a entrenar todos los días pues no hay forma de deshacerse de unos pies apestosos o de pies con hongos aunque no uses los patines de alguien más tu pie está encerrado en un espacio húmedo y lleno de bacterias por muchas horas haciendo actividad física sudando es una historia de terror Vámonos con una linda ventaja para que se nos quite el miedo el patinaje te ayuda a tornear las piernas las pompas y el abdomen porque ahí es donde hacemos la mayor parte de todo nuestro esfuerzo una desventaja muy fuerte del patinaje que yo creo que a muchos nos afecta bastante por ejemplo ahorita que no tengo coche las pistas de patinaje por lo general nunca van a estar justo en el centro o en el medio de las ciudades esto lo he experimentado algunas veces que he viajado y que quiero visitar pistas o que quiero visitar alguna tiendita de patinaje a ver si me compro algo como las pistas ocupan una gran cantidad de espacio y en las grandes ciudades una gran cantidad de espacio es muy cara lo más común es que las pistas estén afuera de las ciudades y que pues para llegar a ellas tengamos que tomar o tren o coche o no sé depende de la ciudad hay unas pistas que son muy inaccesibles y hay otras que son un poquito más accesibles algunas excepciones a la regla son las pistas que se encuentran dentro de los centros comerciales pero como les digo son las excepciones las pistas grandes se encuentran fuera de las ciudades una desventaja es que si hay mucho desgaste para tus articulaciones si estamos hablando de altos niveles de patinaje pues si los saltos son muy fuertes en nuestras articulaciones uno llega a caer con de 5 a 8 veces su peso en esos saltos y pues este impacto se lo llevan las rodillas y las caderas entonces muchos patinadores que estuvieron toda su vida en el deporte la verdad es que a edades muy tempranas uno se retiran y dos empiezan a sentir muchos dolores en el cuerpo como viejitos por todo este desgaste que provoca el patinaje pero pero yo si quiero aclarar que por ejemplo he conocido a gente que se dedicaba al taekwondo y también a los veintitantos ya les duelen mucho las rodillas a cada rato entonces esto no es como decirlo exclusivo del patinaje ni mucho menos además de que una gran ventaja es que patinar tiene un desgaste de hasta un 50% menos sobre las rodillas claro estamos hablando de niveles como un poco más terrenales no estamos hablando de nivel de élite pero definitivamente si tienes que elegir entre salir a correr o patinar porque no quieres que se te desgasten mucho las rodillas definitivamente diría que salgas a patinar obviamente siempre 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 promoviendo el patinaje otra desventaja es que todo el mundo te va a decir que ya vas muy tarde para este deporte y no importa la edad que tengas de verdad la gente te lo va a decir todo el tiempo porque me han escrito niñas de 8 años de 7 años de 15 años de 13 años de 12 años que todo el mundo les dice que ya van tarde para hacer este deporte y yo digo ¿tarde para qué? el realizar un deporte el tener una disciplina el estar ahí todos los días intentando las cosas practicando entrenando avanzando te da una disciplina enorme para tu vida y eso es benéfico no importa para qué quieras hacer el deporte la realidad es que no todo el mundo vamos a llegar a las olimpiadas y eso está muy bien pasa en cualquier deporte y eso no quiere decir que ya vayamos tarde para hacerlo yo que lo empecé a hacer como adulta me siento fascinada y feliz me siento fascinada y feliz de estar haciendo este deporte de poderlo compartir con ustedes y no quiere decir que sea un desperdicio porque como sea yo estoy haciendo una actividad física que me ayuda a mis pulmones que me ayuda a estar en forma a mantenerme contenta y yo no veo nada de eso como algo negativo o como algo para lo que ya voy tarde uno nunca va tarde para hacer algo positivo para su cuerpo eso siempre siempre es un buen momento para empezarlo no importa la edad que tenga entonces definitivamente pues sí hay edades que nos limitan si tú quieres llegar a las grandes esferas del deporte pero eso no quiere decir que no debas de hacerlo o sea ya ya voy muy tarde ya mejor no lo hago ya voy a llegar tarde a la oficina ya mejor ya mejor ni llego ¿saben? no es un vuelo que si llegas tarde lo pierdes es el hacer un ejercicio físico darte cuenta de todas las posibilidades que tiene tu cuerpo y hablando de todas las posibilidades que tiene tu cuerpo pues el patinaje te ayuda a tener una mejor resistencia cardiovascular te ayuda a fortalecer tu corazón y tus pulmones lo cual si me preguntan es genial no importa la edad que tengas otra desventaja de realizar patinaje artístico es que es muy difícil de explicar para todos los que están a tu alrededor o sea a mí me pasa que a veces me van a ver a competencias amigos o familiares y me dicen ¿por qué quedaste en este lugar? ¿yo te vi mejor o yo te vi peor? a pasar son la gente y nos quieren es difícil de explicar que bueno pues es que ella tenía mejor estrategia o estaba haciendo cosas con más puntos porque mira es que mi lot y mi salgao y mi toe loop y esto y aquello pues es complicado no es como no es como decir de que pues es que ellos metieron gol y yo no otra desventaja que va precisamente a esto es que pues raras veces pasan las competencias en la tele o sea por ejemplo para ver van a pasar por Sky el Grand Prix y ahí pasan los mundiales de patinaje si quieres ver otras competencias como el Challenger Series si quieres ver cuatro continentes si quieres ver europeos etcétera es un poco difícil encontrar donde los transmitan y precisamente ahí es donde dices bueno por eso la gente no entiende el patinaje porque no está tan accesible tan a la mano una ventaja es que tu cerebro se desarrolla de una manera diferente esto no me lo estoy inventando hay un artículo del New York Times que habla sobre que los movimientos que hacen los patinadores son muy 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 complejos requieren años de entrenamiento y requieren que tu cerebro se desarrolle de una manera diferente que a lo mejor al resto de las personas porque tiene que aprender a calcular pues como que velocidad y como vas a usar la tensión y la fuerza centrífuga no sé cómo explicarles esto porque yo no soy física teórica tu cerebro llega a hacer operaciones sumamente complejas en un tiempo bastante corto capacidad de desarrollar mucho tu inteligencia espacial eso es muy muy impresionante mejora tu coordinación mejora tu inteligencia espacial entonces una desventaja es que muchas veces las pistas como no es un deporte tan popular y a veces las pistas se encuentran lejos de la ciudad como ya platicamos cierran constantemente de pistas o sea por ejemplo no sé si se han dado cuenta pero había una pista que aparecía mucho en Habanice Day hace unos meses y en pasado marzo cerraron y se nos rompió el corazón porque era una pista de tamaño olímpico que estaba al sur de la ciudad de México era preciosa era fácil de llegar en transporte público y sucedió que al final no pudieron negociar con las personas que les rentaban el espacio donde estaba la pista y terminó cerrando pero por lo que escucho y me he dado cuenta no es poco común que las pistas terminen cerrando en algún punto digo es normal hay ciertos hay ciertos negocios que tienen un ciclo de vida muy corto pero eso es muy triste sería increíble que las pistas pudieran tener un ciclo de vida mucho más largo ¿por qué? porque al final de cuentas no se quedan solo sin espacio de entrenamiento patinadores sino también jugadores de hockey y pues es muy triste pero por lo que veo la gente que ya lleva muchos años en el patinaje está un poco acostumbrada a va a cerrar esta pista me voy a mover a otra mi maestro me va a dar clases acá pero a mí me parece sumamente terrible porque además como inversionista pues las pistas suelen ser una inversión enorme y uno no se programa para que a los 5 años o a los 6, 7, 8 desaparezca uno quiere que funcionen para siempre y un caso contrario y muy sorprendente es el de la pista de Lomas Verdes que ha sido de las pistas que creo que empezaron como en 1980 o un poco antes y ahorita pues se encuentran muy bien no es publicidad ni nada con ellos es simplemente un hecho sorprendente porque no está tan accesible no está tan dentro de la ciudad y aún así ahí está ahí está así que de que hay formas hay formas el patinaje activa la circulación sanguínea y es un desestresante natural si tú te sientes muy estresado porque no vamos a patinar sí la verdad ya se me acabaron las desventajas seguramente hay más pero si no este video va a quedar larguísimo una ventaja es que te das cuenta que la velocidad es tu amiga tenemos un estigma social que nos dicta que si tú vas muy rápido eso es igual a muerte velocidad igual a muerte y no necesariamente es cierto en todos los casos por ejemplo si tú vas manejando y te metes a una vía rápida es mucho más peligroso que te metas de manera lenta porque todos los demás van rápido y el patinaje te ayuda mucho a aprender esto porque hay cosas en el patinaje que simplemente no se pueden realizar sin velocidad no puedes hacer un desplante o un desplante con vuelta si no hay velocidad no puedes hacer una mariposa si no hay velocidad varias cosas requieren forzosamente de la velocidad y te das cuenta de que la velocidad puede ser tu amiga si la sabes pues si la sabes controlar si la sabes manejar no debe de haber ningún problema y creo que eso es de aplaudirse porque de verdad está en nuestro inconsciente que velocidad igual a muerte eso no es necesariamente suerte eso no es necesariamente cierto tengo tanta hambre que ya me estoy comiendo mis palabras y otra gran ventaja que creo que no todos los deportes tienen es que aunque ser aunque ir a la pista sea carbo aunque cierren las pistas aunque pasen muchas cosas no necesitamos forzosamente ir todos los días a la pista para mejorar nuestro patinaje ¿por qué? porque podemos hacer estiramientos en casa podemos hacer abdominales en casa podemos hacer ejercicios de equilibrio en casa y podemos tomar clases de danza en casa o fuera de ella lo cual me parece increíble es algo que no todos los deportistas tienen esa posibilidad de hacer tenemos muchas cosas que trabajar fuera de la pista y que podemos hacer nosotros en la comodidad en la comodidad en la comodidad de nuestro hogar y que realmente pueden hacer la diferencia en nuestro patinaje entonces tenemos esa gran ventaja de que podemos hacer muchas cosas fuera de la pista y que van a ayudar a mejorar directamente como patinamos y bueno mis bellísimos amigos de Haban Ice Day esto ha sido todo por el día de hoy si ustedes pueden pensar en más ventajas y desventajas de realizar patinaje por favor déjenmelas en los comentarios la verdad no quise alargar demasiado esta lista porque dije este video va a quedar más largo que la cuaresma y no creemos eso entonces básicamente aquí la cortamos pero estoy segura de que hay más ventajas y más desventajas de realizar patinaje como en todo les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí pues vamos posteando noticias vamos posteando frases motivacionales vamos haciendo muchas cositas lindas vamos haciendo muchas cosas lindas en las redes sociales entonces creo que les pueden gustar y divertir hablando de las redes sociales ya van a estar disponibles los nuevos modelos de playeras de Javanice Day como este de Born to Skate sudadera de Ice Princess un bellísimo Bauer y Skater's Life for Me que es una parte que me gustó mucho que dice Mirai Nagasu entonces es el modelo Nagasu ya están disponibles tuvimos un ligero ajuste de precios que creo que les va a gustar entonces están estos modelos disponibles y los modelos anteriores díganme que les parece el glitter porque yo lo amo pues nada déjenme en los comentarios que otras ventajas y desventajas le encuentran al patinaje practiquen mucho hagan muchas abdominales estiren mucho en casa y por supuesto les deseo muy felices patinadas nos vemos en el siguiente video ¡Mua!